¿Qué tal? Buenas noches amigos que nos ven a través de la página de información que es Causa en Aguasteca. Nos encontramos a las afueras de la comandancia municipal, en donde en estos momentos elementos de la policía municipal traen a un masculino detenido luego de que se diera a conocer que se metió a robar a una vivienda en la congregación de San Sebastián. Los elementos policíacos se trasladaron hasta el lugar de los hechos para verificar dicho reporte. Al llegar lograron la detención de este sujeto, el cual en unos momentos más será ingresado a las celdas de la preventiva. Se dio a conocer que tras que este sujeto ingresara a robar a la vivienda, pues regresó todas las pertenencias que se llevó de esta y el afectado pues le otorgó el perdón, por lo que únicamente será ingresado a la preventiva por faltas administrativas. Pasarán sus horas de arresto correspondientes y posteriormente quedará en libertad. Le repetimos, policía municipal fueron los que lograron esta detención de este ebrio sujeto. Gracias. 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 Gracias a todos los que siguen esta transmisión. Como lo ven ya el detenido fue ingresado primeramente a la comandancia municipal en donde le estarán tomando los datos generales y posteriormente será ingresado a las celdas de la preventiva. Le repetimos, es por faltas administrativas debido a que pues tras recibir el reporte de que había ingresado a una vivienda a robar pues el afectado le otorgó el perdón tras que regresara todas las pertenencias que buscaba sacar de esta vivienda. Gracias a todos los que siguieron esta transmisión a través de la página de información que es Caos en la Huasteca.